¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy estoy con un nuevo pero raro y estoy aquí con... Mariselle, hola chicos, ¿cómo están? Y también estoy con mi amiga Silvia. A ver si nos puede saludar Silvia. ¡Hola! ¡Hola Silvia! Bueno Arantxa, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos un poco, ¿qué juego es este? Primero y principal. Pues este juego es... Airport Ticón. Ya hemos hecho una primera parte pues donde empezamos a hacer nuestro propio aeropuerto. Ah, sí, ya tenía muchos aviones. Mirad. Hola Silvia. Ahí está Silvia. Silvia está trabajando, ¿eh? Silvia es mi trabajadora. Pero oye, está comiendo un donut, ¿eh? Ojo. Sí. Mira qué rico. ¡Niam, niam! Bueno pues, entonces ahora lo que tenemos que conseguir es terminar de construirlo, ¿no? Que nos falta un. Sí, pues me queda bastante poquito, yo pienso solo me quedan los portales. A ver cuánto tienes ahora, 29 millones. Vale, coge dinero. Vale, coge dinero. Ares, tienes 34 millones. Mira, tienes más dinero, cógelo, cógelo. A ver, a ver. Genial. Oye, vamos a ver qué podemos comprar con eso y si no, hacer más dinerito, ¿no? Hacer más money. Venga, a ver qué te faltaba. Vámonos. A ver, me faltan en los portales. Aviones ya no te faltan, ¿verdad? No. Los portales. Me faltan los robots. Bueno, para el que no ha visto los portales, muéstralos los portales. Ahí están los portales. Silvia se sabe mucho más mejor mi mapa que yo, incluso. Ahí están los portales, a ver. Los portales. ¿Os acordáis que Arantxa ya había entrado al que se llama Tokio? Os voy a mostrar cómo lo he dejado más o menos porque todavía no he terminado. A ver si Silvia puede entrar contigo, no sabemos. Sí, puedo entrar, voy a esperarla aquí. Ah, sí, ya la ha podido entrar. Oye, sí que parece Tokio, ¿eh? Bueno, ya estamos. Parece más China que Tokio, pero bueno. Vamos a ver. Aquí. Ahí tenemos. ¡Ah, tenemos droppers! ¡Arantxa! ¿Cuánto valen? A ver. Eso es lo que tú me decías, ¿no? Un millón. A ver los otros. Cinco, cinco, cinco. Voy a empezar con los de que a darles un millón. Venga, va, compra uno. No, los de 25, no. Los dos de 5, por favor. Este de 5. Ah, uno de 5, justo. Y... Hay uno de 5. De 5, 500. Vale. Luego, 20. No te llega, pero si compra... De 6. De 6, ok. Y el de 15. Luego el de 15. Necesito 25 mil. No, 25 millones. 25 millones. Y el rojo... 25. Más 4. 29 millones. 29. Vale, vamos allá. Más cosas que necesites. Aquí tengo un teleport. Vamos a ir, Silvia, porque creo que aquí... Vamos a tener cosas... ¡Uy, tanto! Interesante, interesante. Olé, ahí que tienes. Pero tienes una... Dice cocina. Minigolf. Minigolf, pone ahí. Sí. ¿Esto es un piso? Sí, penthouse. Ah, pero son las... Solamente son las paredes, ¿eh? Del penthouse. Ese es el sillón. ¿Voy a comprar? Vale, venga, vamos allá. Voy a empezar con lo más barato. Estos son los sillones. Genial. ¿Qué más tienes por ahí? No te vayas a caer al agua, ¿eh? Sillones. Oye, ¿qué piso más chulo hay arriba de la ciudad de Tokio? Buides. El ordenador, por supuesto. La cama, que nos falte. Este, no me llega para eso. Bueno, luego vamos a ir a buscar dinero. Esto. La cocina. ¡Oh, Minigolf! ¡Qué gracioso! Esto. La mesa. Entonces, ¿ahí qué te falta? Cuenta cuánto es. 500.000. Ah, pensé que eran 5 millones. ¡Qué susto! 500.000. 500.000. Y un millón y medio, ¿vale? Necesitas 2 millones aquí. Madre mía, 31 millones, ¿vale? 31 millones. Venga, por los 31 millones. Vámonos. ¡Qué caro! Esto nos va a costar la vida, chicos. Nos va a costar la vidilla. Venga, a ver si consigue los millones. A ver cuántos millones tienes ahí. ¿Cuánto crees que tienes? A ver, apuesta. 10 millones. Y a nosotras que nos parecía caro 15.000. Exacto. Mira, tienes 9 millones. Tengo 9 millones más. No solo. Pero vas rápido, ¿eh? Vas súper rápido. Mira. Bueno, ¿sabes qué? Que ya voy a comprar lo de esto que necesitaba 2 millones nada más. ¿Lo vas a ir a buscar mientras tanto? Sí, porque tengo dinero suficiente. Vale, bueno, mientras tanto pasa el tiempo, sigue juntando dinerito y nos vamos al portal de Tokio. ¡Tokio! Oye, luego piensa que te faltan dos portales más, ¿eh? Esto no acaba nunca. Mira. Oye. Sí, sí, sí. Sigue así comiendo donuts. Va a quedar redonda. A ver. Arriba, ¿no? Al piso. Ok. Uy. A ver. Paredes, por favor, que si no nos caemos al agua. ¡Uy! Con cristales. Es como mola. Ahí. ¿Qué te falta? ¡Gimenea! ¡Gimenea! ¡Cómo mola! Me gusta este tipo de casas que no tienen paredes. Es como un loft. Un loft. Sí. O a lo mejor es un lugar de descanso. Mira, Silvia. Este es tu departamento. Para ti. Para ti. Aunque se te salgan las sillas en la mesa, no importa eso. Es para ti. Oye, ¿hay alguna otra cosa más que podamos comprar en Tokio aparte de lo que nos falta? A ver, vamos a ver. En el edificio de al lado, por ejemplo, no hay nada, ¿verdad? Aquí puede ser. Ahí hay un camión. Mira, a ver. No. ¿Puedo manejar el camión? No. No. Vale, perfecto. Te caes el agua, Arancha. Corre. No hay nada, no hay nada. Bueno. El caso. Voy a ver cuánto dinero tengo. En la de enfrente no hay que hacer nada. A ver, intenta entrar. Intenta entrar. Sin poder entrar en las puertitas. Porque si tiene puertas es por algo. Pues no. Son de decoración. Qué peligro. Pues nada, vamos a buscar entonces lo que nos falta. Que son 29 millones, ¿eh? Bueno, ya tienes 7, perdón. 29 millones en total. Y... Uy, ¿qué te pasas? Mira, qué me paso, qué me paso, qué me paso. A ver, a ver cuánto dinero tengo, cuánto money tengo. 13 nada más. Bueno. Bueno, esperar un poquito más. Mira, ¿sabes qué? Yo voy con Silvia a tomarme un descanso y ahora vuelvo. Vamos, Silvia. A la zona... Al lounge. A la zona... Al lounge o arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Qué compras? ¿Dos? Yo me voy a comprar de todos los donuts que haya. De este también me voy a comprar. ¿O es el mismo? ¿De fresas? ¡Qué estafa! Es el mismo. Yo quería comprarme uno azul. Es verdad. Te dan siempre el mismo. Oye, ¿y las hamburguesas cómo son? A ver, muestran. Me voy a comprar una hamburguesa. Venga, a ver cómo son. Una hamburguesita, por favor. Señor. Pssst. ¿Me puede dar? Dice que no se puede conseguir hamburguesas. Bueno, pues vamos al lugar de lunch que ahí sí que hay como comida. Del lounge. Enjoy. Bueno, no sé. Tú coge de todo. Coge el sushi, coge el sushi. Mira qué grande. Es súper pequeñito, ¿eh? El sushi es súper pequeñito. El sushi es súper pequeñito. La has engañado, ¿eh? La has engañado. Es enorme. Si tú lo pones, como está tu cuerpo, es más grande que tu cuerpo entero. El sushi. Yo me voy a coger de todo porque es mi agenda. Bueno, ¿cómo vas? Te puedo dar en la cara con él. A ver, a ver. Voy a coger de esto para más tarde y esto también. Vale, voy a ver cómo va mi mujer. Oye, ya creo que ya tendrás 29, ¿eh? Mira, a ver, corre. Ay, puede ser que ya lo tengas. ¡28! Venga, quédate aquí. Que ya mismo lo consigues. Voy a beber para no dormirme. Venga, bebe, bebe. A través de la mascarilla. Claro, como estamos en cuarentena. Tendré esta mascarilla. Silvia no lleva, ¿eh? Silvia no lleva mascarilla. Silvia no lleva mascarilla pues porque... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? No sé por qué. Alejándose. Distancia de dos metros. Por favor. Distancia de dos metros. Silvople. Oye, ¿ya tienes 29? Corre. Voy a mirar porque creo que sí. Hombre, seguro, si no te falta nada. ¡30! Perfecto, a Tokio, corriendo, Silvia. Con nuestras donos. Vámonos a Tokio. Yo tengo que sigo construyendo el mío. Me está costando mucho, pero ahí voy. Poco a poco. Si quieres luego vamos a visitarte. Vale, venir a visitarme en un avión, ¿vale? Yo voy a ir haciendo mis progresillos por aquí. Bien, voy a comprar el boss. ¿Por qué es un boss? Porque tiene el gorro dorado. No sé. Y aquí está el banco. Que puedes pasar a ver cómo hacen money. Bueno, ¿ya tienes todo? Oye, ¿ya has comprado todo Tokio? Sí. A ver. Pero me faltan dos. Muéstrame. Muéstrame. Ya está Tokio. Mira, por ahí está el departamento de Silvia. Voy a ir, vamos al siguiente. Vamos con nuestro sushi enorme. Venga, vas comiendo. Que es más grande que tocar en mi cara juntas. Chicas, no paran de comer, ¿eh? Porque está buenísimo todo. Bueno, a ver, elegir. A ver cuál quieres, Silvia. Silvia, elige tú. Plain Island o Pirate Island. Pirate Island. Vámonos. Pirate Island. ¿Preparada? A ver qué vas a comprar primero, eh. Atención. Ay, ese verde, que es un dropper. Corre. Blue House. Ah, la casa. Cow. ¿Has comprado una casa? Sí. Ah, en una isla pirata. ¡Cómo mola! A ver, eso verde primero, arancha. Bien. ¿Cuánto valen? Dropper, andropper. Bien. Otros droppers. Andropper, andropper. Y me quedo pobre hijita. No lo puedes comprar, ¿verdad? No. Mira a ver cuánto valen para saber. He comprado esto sin querer. Bueno. A ver. Este cuesta un millón y este cuesta... No, un millón y medio. Un millón y medio. Wow. Dos millones trescientos mil. Dos millones trescientos mil. Luego voy a ver qué más. Por afuera. Porque... Vale. Por aquí. Abajo, ¿no? Ahí, ahí lo rojo. Hay cositas. Dos millones trescientos mil por un lado. ¿Más? ¿Ciento setenta y cinco mil? Eso lo puedes comprar. Corre. Ah, claro. Y el otro también. A ver, el siguiente. Yo primero voy a pasar por todos los que pueda encima. Sí. Y luego, mira, aquí están las escaleras. Dos millones y sexto. Vale, creo que ya no puedes comprar nada más, ¿o qué? Ah, bueno, mira. No. Mira, sube por la escalera a ver si puedes ver alguna cosita más de esas. Tienes sesenta y siete. A ver si te llega para algo. Ahí, no, no. ¿Y en los otros? Cero. Ese cero, perfecto. Con estatua. Bueno, no está mal. ¿Y ahí? Setenta y cinco. No te llega. No. Ah, aquí adentro ya lo vimos, ¿no? ¿Eso adentro? Sí, ya lo vimos. Ahí eran dos millones trescientos dentro en verde. No me había dado cuenta de que aquí hay dos esqueletos. Bueno, dos caras de esqueletos. Uh, qué chulo. Chicos, voy a hacer dinero y ahora venimos. Oye, necesitamos dinero para terminar la isla pirata y otra isla más. Y la plane, que es para... Creo que yo pienso que ahí hay... Más aviones, ¿no? Más aviones. Y pues para aprender a planear un poquito mejor. Porque la verdad es que se nos da fatal. Ahora venimos. Bueno, chicos, voy a mirar cuánto dinero he hecho. ¿Cuánto tienes ahora? Solo son siete años. Voy a ir a mirar. Silvia, ahora mismo voy a estar un momentito. ¿A FK? Así que... ¡Wiii! ¡Wiii! Ahí. A ver. Perfecto. ¡Let's go! Vamos a ver cuánto dinero tienes. A ver, a ver. ¿Y para qué te alcanza? Acuérdate que necesitabas bastante para la nueva isla. A ver. Tengo... Tres millones, poña. Treinta y dos millones. Genial. Oye, venga, vamos a esa isla. A comprarlo todo todito, ¿eh, chicos? Todito. Voy a arrasar la isla. A ver. Casi me caigo al agua. Lo que pueda. Ah, no. Compra primero los verdes. Acuérdate que son los que te dan dinero. Ah. Aquí, adentro. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas por comprar, sí. Pero los droppers primero. Siempre los droppers primero, chicos. En los ticos. Ah, mira, que esto te suelta. Es verdad. Ole. Vale. Había otro amarillo, ¿verdad? Algo más para comprar verde, perdón. ¿Verde dónde? O ya no. No. No, no, no. Es todo rojo. Puedo a comprar. Pues venga, a comprarlo todo a ver si te llega. Y si no, a buscar más dinero. Oye, esta isla pirata está chula, ¿eh? Pues sí. Mola, mola. Mola, mola. Bueno, como Tokio. Tokio también era pequeño. No, Tokio es un poquito más grande. ¿Un guante? Están buscados esos. Ah, bueno, no se les ve las caras. Venga, a ver. Mira, Silvia está ahí y sigue comiendo un sushi, ¿no? Sí. Vale, genial. A ver. Un pirata. Hola. Uy, es un esqueleto. Está un poco muerto. Un pirata un poquito muerto. Uy, un tesoro. Genial. ¿Le puedes recoger? No, no puedo recoger. No se puede. Ay, hay otro, otro, Arantxa. We will. Vale. Ah, vale. Tira un deseo. Tira un deseo. Digo, tira una moneda. ¿Qué te falta? Prueba, Arantxa. Puede que, por favor, es un bote. Puede que te lleve algún sitio chulo. We ship. ¿Qué es eso? Hola. No te lleva a ningún lado, ¿no? No. Arriba no hay nada. Oh, qué bonito. Bueno, se ve. A ver, ¿con el zoom? Zoom. Mira, mira. Pero ve girando, ¿no? Para ver. A ver cómo se gira. ¿Cómo es esto? ¿Con el ratón? Pan, pan. Voy a ver ese pan. Ah, vale, 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 vale. Cómo mola, mirad, chicos. Eso me gusta. ¿Dónde está mi isla? Es esa de ayer. Cómo mola. Qué chulo. Oye, genial, me ha encantado. Bien, genial. Silvia, mira aquí. Mira, espía por ahí. Acércate, acércate. Espía por ahí. Cómo se ve de chulo. A ver si lo ve. Creo que ya. Hay, hay uno rojo ahí, arancha, por comprar. ¿Lo ves? A ver. Creo que es el último ya. Mira, Silvia, intenta mirar por ahí. Dos millones. Oh. Cañón. ¿Me puedo meter? No, no creo, hombre. Sí. ¡Olé! ¡Que salgo disparada! ¡Ayuda! Te ha caído el agua. Silvia. Tírate por el cañón. Qué gracioso. Silvia, tírate por el cañón. ¿Por el cañón? Cañón. Cañón. Ayuda. Bueno, me voy a reiniciar el personaje. Todavía no se... ¡Ay, mira! Si está Silvia conmigo, ¿verdad? Ella salta. Ella ha podido saltar. Yo no. Bueno, pues nada. A coger dinero. Mira todo lo que tienes. Money, 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 money. Oye, la isla de piratas ya está. ¿Por qué? ¿Con qué nos vamos? ¿Por qué? Vamos a la otra. Estabas bajo el suelo, sí. Mira, te voy a explicar cómo es. A ver. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Bajamos. Aquí. ¿Y ahora? A ver. ¿Qué dice? Ah, yo estaba aquí. Ah, vale. Y hay que salir ahí. ¿Y ahora qué? Pero no se puede. Casi. ¡Ya! Muy bien. También cuesta un poquito. ¿Qué quieres que te diga? Venga, vamos al otro mundo. Allí, allí. Al plane. Vamos a la última. Sí, vamos. Ay, ya lo tienes todo. No me lo puedo creer, Arantxa. Pues sí. Al del medio. Vamos a ver. ¡Qué emoción! Cómprate todo lo que puedas. Sí, es 37 millones. Vamos a ver si te llega. Ah, mira cuánto dinero ya tienes ahorrado. Sí, yo estoy poquito a poquito. A mí me está costando más porque no he comprado eso de ir rápido. Pero lo estoy consiguiendo. ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡La violeta! Está súper chula. Me encanta. A ver. Tiene los mismos controles. Sí, todos tienen los mismos controles, creo. Venga, ¿seguimos comprando? Sí, 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 sí. Venga, vamos allá. Vale. Ya he dejado trancada aquí mi avioneta. Bueno, no pasa nada. La dejo ahí, punto. Voy a seguir comprando por aquí. Yo voy a comprarte lo que me encuentre. ¡Uh! ¿Otra avioneta? ¿Te llega para las avionetas? ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí no hay nada? ¿Por qué estaba así ese hangar? No sé. Bueno, pues nada, siguiente. Raro. Y hangar a lo mejor es para que vengan tus amigos. O cuando llegan los aviones. ¿Aparcarlos ahí? ¿Tus otros aviones? Sí. O para amigos. Es como un hangar. Como un hangar para guardar aviones. Oye, ¿te falta comprar algo más? No. Pues ya... ¡Ahí tienes otro! ¡Corre a la punta! Ya me parecía raro. Claro. Que eso... Que... Que solo fuera eso. Solo eso. Vamos a ver mientras se vea. Ahí tienes para transportarse. ¿Algún sitio lo has visto? ¿Qué es eso? Ah, qué chulo. Un cartelito de tu aeropuerto. Pues supongo que sí. Join the game. Que juegues al juego. Ah, que si te ha gustado que le demos un like al juego. Un like, super like. A ver, mira ahí. A ver si hay... Creo que por ahí había un teletransportador o algo. Es para teletransportarse a casa. ¿Será? Ahí sí. Ya está. ¡Pues listo! Lo que voy a hacer va a ir... ¿De verdad lo has terminado? Mira, mira. Está volando un avión tuyo. Silvia, estás volando un avión del ancho. ¡Ha venido con mi avión! Mira, mira. Hola, que chocó. ¡Ha chocado! Silvia. Ha chocado todo. Mira a ver si está bien. ¡Corre! Silvia. Silvia, ¿dónde te has metido? No puedo pasar por ahí. Silvia. Mira cómo ha dejado el avión. ¡Corre! Ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ven al aeroplano. Vale, ¿a cuál te vas a subir? ¿Hay alguno por ahí? Pues creo que este que lo voy a reiniciar, a ver... Yo creo que este. Eso está chuli, ¿eh? A ver, Silvia. ¿Se puede subir, Silvia? A ver. Solo un poco para adelante, no hagas up, ¿no? Un poquito. ¿Puedes adelantarte un poco? Ahí, para, ahora para. Ahí está, perfecto. Silvia, sube cuando puedas, ¿eh? Sube. ¡Qué guay! Venir a visitarme, chicas, ¿eh? Entonces ya lo has terminado todo, ¿no? Pues supongo que sí. No sé. ¿Cómo mola, Lancha? Bueno, te faltan los que son con robots, obviamente. ¿Tú sabes conducir? Bueno, voy a conducir yo para ir a la... Esta de mi madre, la casa. Sube. Sube, sube. ¿Puedes subir? Creo que sí. Venga. A ver si... A ver si sabéis cuál es mi... Mi aeropuerto. Ese es el... Ese es ese, ¿no? Ese es el tuyo, ¿no? No sé. Bueno, tú sube e investiga. Yo voy a... Creo que nos hemos quedado un poquito intrancadas. Es un poco muy difícil conducir. La W, dale. La W, dale. La W, que suba, que suba. Ahí está. Ahí va a estar yendo a Tokio, ¿eh? Vale, sigue. Alejate, no vayas a chocar con los edificios. ¿Ese es el mío o el tuyo? No, es el mío. Vale, pues tú ves... Creo que tú estarás muy lejos. Yo estaré más lejos. Tú sigue navegando. Yo voy a saltar. Si veo un avión, te aviso. Vale. A ver, no veo ningún avión en el cielo, ¿eh? Ese... Vale. Dice que ese es el... Ese es el... ¿El de ella? Es el tuyo. Ah, vale. Silvia se sabe mejor dónde están nuestros mapas que... Porque ella vino nadando. Sí, supongo que sí. Venga. ¿A dónde está todo? ¡Ay! ¡Esa soy yo! ¡Salta, corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, chicas! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Habéis llegado! Tengo un poco de avión, pero bueno, no importa. ¡Uy! Oye, ¿qué le has hecho a tu avión? ¡Pobre avión! Bueno, chicas, venir a mi aeropuerto... Lo llevo bastante bien, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Bastante. Se ha quemado un poquito el avión, pero bueno, no pasa nada. ¡Qué guay, chicas! Tengo que comprarme tres aviones todavía. Pero bueno, lo llevo bastante bien, ¿eh? ¿Ya has comprado la sala de control? No, no he comprado la sala de control. ¿Cuál es? Te quedan todos los días arriba también. Sí, me quedan muchísimo, chicas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Voy a ver cuánto dinero tienes. A ver, a ver, a ver. Ahora... Te enseño a conducir si quieres. ¡Ah! ¿Qué? Creo que te hice a ti. O a mí. A las dos. Te enseño a conducir si quieres. Vale. En el próximo capítulo, ¿no? En el próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a conducir aviones. Oye, me ha encantado, me ha encantado esto del aeropuerto. Nos ha costado muchísimo deciros que lo tuvimos que hacer en dos capítulos porque... Demasiado. Una barbaridad. Pero está muy chuli. Es que todavía te queda aquí arriba. Sí, me queda mucho, chicas. Me queda mucho. Muchísimo. Bueno. Y bueno, chicos, yo ya me despido. Espero que os haya encantado este vídeo. Y si es así, no os olvidéis de darle like, suscribiros y compartirlo con quien vosotros queráis. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Sayunada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!